Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La última entrevista de Pep Guardiola afirmando que su contrato con el Manchester City es simplemente un trozo de papel y que cuando no se sienta a gusto presentará su dimisión como técnico de los Citizens, sigue dando mucho que hablar. La realidad es que el ex centenador del Barça, cada día que pasa en Manchester se siente más incómodo. Pero eva de ello la última rajada que soltó criticando duramente a los árbitros de la Premier y sobre todo a sus propios jugadores del City. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante asegura que aparte de facilitar la cesión de Julián Álvarez al Barça, Pep Guardiola ya tiene total acuerdo con su amigo y hermano Zalaporta para antenar al Barcelona el próximo verano. La misma fuente asegura que Pep es el auténtico tapado de Laporta que sigue sin confiar en Xavi y no lo ve capacitado de llevar al Barça a lo más alto de Europa. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.